A Federico García Lorca De dolor se vistió la madrugada Dejaron de cantar los ruiseñores De negro se pintaron los colores La tierra con su sangre fue regada De golpe se quedó noche cerrada Y perdieron los campos a sus flores El viento se batió con mil dolores Pues su voz de poeta fue callada Ya se muere el versar sobre la fragua Un llanto de guitarra lo acompaña Y la luna pintó negra su enagua La muerte golpeó con su badaña Mezclando con su sangre el río y el agua Al morir el cantor Juglar de España Un precioso sonido De Miguel Urbano A Federico García Lorca De clama Pilar González Navarro